Hola y bienvenido a este TV en el que te voy a explicar un ejercicio para que aprendes a mezclar todas las digitaciones de la escala pentatónica. Bueno, lo que suele pasar a los guitarristas cuando se aprenden las escalas pentatónicas, se aprenden las digitaciones, pero se aprenden las digitaciones unas aisladas de las otras, es decir, tocan el modelo 1, el 2, el 3, etc., pero no entienden cómo conectar las diferentes digitaciones. Entonces, un buen ejercicio para evitar esto, para que se entienda cómo se conectan, es tocar tres notas por cuerda, es decir, conectar modelos al mismo tiempo. Por ejemplo, el modelo 1 y 2 de la menor, que dará estos trastes, pues así lo mismo con el modelo 2, 3, etc., contiguos para que entiendas cómo se conectan. Y así puedas viajar por todo el diapasón sin tener que saltarte modelos y haciendo un fraseo que sea más melódico a través de todos. Bien, pues hasta aquí este tip, espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo. Un saludo.